¿Qué tal queridos amigos? En las relaciones bilaterales entre nuestro país y su vecino del norte, solamente una vez hemos salido galanto. Y fue cuando Don Adolfo López Mateos recuperó en la época de Kennedy la propiedad para México del famoso Chamizal, un pequeño parque que ahora adorna Ciudad Juárez y que se había quedado fuera de los lindes nacionales de acuerdo a los criterios norteamericanos por el cambio de curso del río Bravo, o río Grande como le llaman allá. Por fortuna México recuperó este territorio y López Mateos pudo presumir que aunque eran unas cuantas hectáreas, México era más grande. Y sí, era más grande porque había una gran dignidad entre los presidentes de México. Una gran dignidad que aunque hubiera una dictadura friísta en nuestro país, se basaba en la doctrina estrada de la no intervención y se basaba también en la exigencia de respeto mutuo. Mientras en Sudamérica crecían los negocios norteamericanos, en México, por ejemplo, se detuvo la expansión de las gasolineras estadounidenses durante muchísimos años. El regente de hierro Uruchurto exigía que no se pusieran letreros monumentales en inglés y que no hubiera giros comerciales con el nombre anglosajón, sino que se diera al castellano su debida dignidad en donde se hablaba. Pues bien, ahora las cosas han cambiado mucho. El presidente viajó en aviones comerciales Delta hacia los Estados Unidos. Llegó a dormir a la embajada mexicana en Washington y hoy ya está teniendo actividades porque él se levanta muy temprano. Ya colocó la ofrenda ante el monumento de Abraham Lincoln y también ante el monumento del benemérito Benito Juárez, que por cierto está situado a muy pocos metros del edificio Watergate, aquel que produjo el escándalo brutal del espionaje de Nixon a los demócratas que le ocasionó la caída de la presidencia de su país. Esto es como anécdota. Hoy López Obrador está en los Estados Unidos. Dice que va a poner de relieve el famoso T-MEC, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, pero no va a estar Justin Trudeau. Y no va a estar Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, porque está cansado de los desaires que ha sufrido por parte del señor Trump y porque está cansado del discurso de odio y porque está cansado de la xenofobia. Y ellos son, los canadienses, los menos afectados por la virulencia verbal del señor Trump. Así que hoy tenemos a un presidente electo democráticamente, esto no es ninguna novedad, me refiero a López Obrador, y a un mandatario estadounidense que aunque no ganó por votos, sí logró conseguir lo que llaman votos estatales suficientes para arrollar a la candidata demócrata y la de Clinton, la esposa del que ya había sido presidente, Bill Clinton. Así es como se maneja la democracia en los Estados Unidos. Ya vimos que la dinastía Bush también tuvo espacio en dos ocasiones distintas. Y el señor Trump necesita ganar su elección. La tenía segura, la tenía en la bolsa hasta el año pasado, pero dos sucesos oscurecieron esta perspectiva. Primero, los efectos racistas de la muerte de Gerard Floyd en Missouri por la violencia brutal de la policía. No es la primera vez que ocurren actos así, pero este dio ocasión a una reacción multitudinaria en todo Estados Unidos que le puso la daga al cuello de Trump. Y la otra tiene que ver con el mal manejo de la pandemia, al igual que en México. En esto se parecen los dos, los dos mandatarios que se reúnen hoy, tanto Trump como López Obrador. Yo no sé si López Obrador está preparado o no para la visita a la Casa Blanca. Más bien pienso que no. Pienso que va a jugar verbalmente. Pienso que se va a tomar la fotografía y que no va a mostrar ninguna alteración ni en su voz ni en sus modales para reclamarle al señor Trump todas las ofrendas recibidas por los mexicanos. Y esto representa una traición al pueblo de México. Ojalá que me equivoque. Ojalá que me equivoque. No digo que vayamos a declarar la guerra, no. Pero caramba. Decirle, señor Trump, los mexicanos no todos somos delincuentes. No todos somos narcotraficantes. Hay muchos mexicanos que están aquí en los Estados Unidos produciendo para ustedes. Y debieran estar agradecidos por este esfuerzo. Siquiera eso que saliera de sus labios. Lo dudo, lo dudo mucho que defienda en esta forma la soberanía nacional. Hoy es un día, sí, especialmente importante dentro de la administración de López Obrador. Es un día que puede marcarlo para el resto de su periodo de cinco años, diez meses. Para el resto, sí. Pero no estamos muy seguros que digamos acerca de si todo va a ser para bien de nuestro país. En fin. Lo siento. No me van a callar. Y lo digo con cero cobardía porque además conozco conozco todos los intrínculis de toda esta parodia que se ha montado alrededor de las relaciones bilaterales entre México y los Estados Unidos. Con cero cobardía. Con cero cobardía. Con cero cobardía. Y si. Gracias.